Arrasando 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 Que surfe, que baje, que no sé qué pasa, que en la condición humana va acabando por la raza cuando triunfas en la vida va creciendo más de mí, va sintiendo cuando subas que te dan de esa cara. No sabes que los ojos están a tu lado, porque va de maravilla, la apariencia más sencilla, nunca faltan los cordones para irte a rebelarnos, cuando lo necesitan, no le ven en los tal. Chuntan con los telos que meten cosquillas, es un muerto que se fleco, que si no tengo portillas, no tengo respuesta a cualquier encuesta, pues yo sigo caminando y también sigo arrasando. Arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día. Arrasando con lo bueno, desechando todo malo, no hay oscuridad que cura esta luz que me deslumbra. Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando con la vida Cosechando la alegría, no hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día. No hay oscuridad que me impida disfrutar de un nuevo día. Y es que es rico del cárter, es joven y muy bella, la pochilla es su oreja. Estamos cumbrando el nuevo milenio, pretendemos confundernos en lo joven y nuestro cuerpo, somos jóvenes y fuertes. En el alambre cosechando lo que el día va arrasando. Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día. Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día. Arrasando por lo bueno, desechando por lo malo No hay oscuridad que cubra esta luz que en mi deslumbra Arrasando por la vida Arrasando por la vida No hay oscuridad que cubra esta luz que en mi deslumbra No hay oscuridad que cubra esta luz que en mi deslumbra